El día de hoy quiero presentarles a Ninobot, un robot de apoyo en la enseñanza-aprendizaje para niños de 4 a 6 años. La estructura de su cuerpo fue diseñado e impresa en 3D, al igual que los soportes que tiene la muñeca en la base. Para poder controlarla se está utilizando una aplicación móvil, la cual se va a conectar con la muñeca a través de comunicación inalámbrica por Bluetooth. Vamos a iniciarla. La muñeca cuenta con 4 tipos de pruebas, donde la primera se trata de imitación, es decir, el niño junto a la muñeca debe realizar los mismos movimientos como tal. Por ejemplo, si levanta el brazo hacia arriba, debe hacerlo de la misma forma, ¿no? Si lo baja, si levanta el otro bracito, debe repetir el proceso. Si mueve la cabecita, de la misma forma, debe repetir todo el proceso como tal, ¿no? Que se vaya a generar. Y si levanta ambos, igual debe hacerlo, ¿no? En eso consiste la primera prueba. La segunda prueba consiste en poder generar el reconocimiento de colores. Entre algunos colores básicos, la prueba número 3 consiste en seleccionar qué figura se está mostrando a través de la pantalla. Empezando por un triángulo, pasando a un círculo y a un cuadrado, ¿no? Y en base a la anterior, saber cuál es el color de dicha figura que se está mostrando como tal, ¿no? Así, integrando las anteriores dos pruebas. Y para finalizar, tenemos el complemento de secuencias. Es decir, se va a ir mostrando diferentes tipos de secuencias donde se debe imitar a las figuras que vayan apareciendo en la pantalla con las fichas que tenemos sobre la mesa, ¿no? Va a haber diferentes figuras como tal que van a tener un grado de dificultad básico, intermedio y posteriormente avanzado. Un ejemplo podría ser el siguiente, ¿no? Entonces, en este caso nos va a ir mostrando el inicio. Es un círculo de color rojo. Muestra el círculo rojo y un par de pantallas de pregunta para indicar que ahí terminó la secuencia. Otro ejemplo podría ser los que podemos ver ahora a continuación, donde de la misma forma se van mostrando las figuras, ¿no? Esto ya sería una prueba a nivel intermedio que deba completar la misma secuencia. Bien, y finalmente tenemos las pruebas a nivel avanzado, ¿no? Esta es una de las avanzadas. Y va mostrando las secuencias en sí conforme va avanzando el niño como tal, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el caso fuera de que ha respondido correctamente? Se le puede generar un símbolo de bien. Si es que hay que repetirlo. Y por último, si es que fuera incorrecto después de darle la oportunidad a repetirlo. Sería la tercera, ¿no? Y es así como funciona la muñeca en su totalidad. Vemos el tema de imitación, reconocimiento de figuras y colores, y finalmente el complemento de secuencias para poder reforzar un poco más su razonamiento lógico.